Bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo vídeo de Black Ops 3, por cierto, ricas gominolas, muchísimas gracias por el apoyo del vídeo de ayer, muchísima gente entendió mi postura y se descojonó en el vídeo, la verdad, a mí me encantó, si no la has visto no sé a qué esperas, lo tienen por ahí, lo subí ayer, pero el problema es que no os puedo ofrecer hoy una rica gominola, sino que creo que os puedo ofrecer una rica galleta, si queréis por lo menos una rica galleta, pues toma, mira, coger una rica galleta, cógela. ¿A qué esperas? Cógela, mira, mira, imagínate que ahora tú puedes coger con el brazo ahí y la coges, ya tienes hambre, en fin, no sé por qué me lo he comido, si es que a mí ni me gusta este tipo de galletas, pero bueno, me lo he comido y ya está, hoy voy a repasar las armas de especialista y diréis, ¿por qué? ¿por qué a 27 de marzo vas a repasar, de marzo, de abril, de marzo, vas a repasar las armas de especialista? ¿por qué? si todo el mundo ya sabe, todo, no, quiero hacer un pequeño experimento hoy y coger las armas de especialista, que puede matar a mucha gente de un impacto, disparo, lo que queráis, y voy a quedarme con las tres armas que pueden cumplir eso, porque las demás no pueden, que son las siguientes, las púas gravitatorias, el aniquilador y el tempest, son las tres porque las demás de un impacto no pueden hacerlo, purificador no puede, el destripador no puede, la máquina de guerra no puede, y creo que, pues, ¿cuál más? se me olvidan alguna y otra más, pero vamos, que tampoco pueden las demás, la colmena tampoco puede, obviamente, y creo que no me queda ninguna más, así que me quedo con estas tres y vamos a hacer unos pequeños tests, ¿a qué me refiero? pues he juntado a muchos suscriptores, la cosa es que se me petaba, ¿vale? se me petaba al play cada vez que metía más de 13, pero vamos, que son muchos y con estos bastan para saber cuánto puede matar cada especialista, entonces, he juntado un montón de suscriptores, no sé si eran 16 o así, un montón, a veces eran menos, porque se tenían que ir o no estaban o lo que sea, he juntado unos 16 suscriptores, que desde aquí, me mando un fuerte abrazo, les he agregado a casi todos, creo que a todos, no sé si alguno me habrá faltado, pero bueno, ese no es el caso, el caso es que he juntado un montón de suscriptores para ver si podría, con un arma de especialista, matar a 18 personas, a 17, que es lo máximo, ¿vale? lo máximo que podría matar un arma de especialista en Black Osteres es a 17 personas, contando que estuviésemos en guerra terrestre de un solo impacto, ya que 18 es lo máximo y no te vas a matar a ti mismo, porque no tendría mucho sentido, así que, dicho todo esto, vamos a pasar con los 3 test, vamos a empezar con el aniquilador, ¿vale? estamos intentando ver si este arma podría matar hipotéticamente a 17 personas de un solo impacto, vamos a verlo, vamos a verlo, y vais a ver si puede o no, vamos a darle, y como estáis viendo, se ponen todos en fila, y justo disparo a la cabeza, todos están todos en fila, mato a 5, mato a 5, y luego, bueno, mato a 5 creo que a 3, porque no le doy bien, y luego a 5, demostrando que el máximo que se puede matar de un tiro con el aniquilador es 5 personas, no se puede más, ¿vale? no se puede más, entonces, es decir, que con un arma normal, con un francotirador, con cualquier francotirador, con el SVG o con el locus, el máximo de personas que se puede matar, aunque des a todos en la cabeza, aunque haya 17 personas y le des en la cabeza, es 5, no puede pasar de 5, nunca va a llegar a 6, aunque le des en la cabeza, y nada, con la habilidad especialista, con este arma, con el aniquilador, tampoco, yo pensaba que sí, que podría llegar a infinito, a todo lo que fuese, a 17 máximo, pero no, también es solo 5. Vamos a pasar a las púas gravitatorias, esto es un poco diferente, ya que no son muchas balas, sino es solo una vez, y que al ser solo una vez, pues debería poder matar a mucha gente, y veréis que con las púas gravitatorias, ahí había unas 13 personas, pero esto se puede hacer con 17 máximo, ya sabéis, no se puede matar a nadie más, y si en el hipotético, el caso de que mate a 13, mataría a 17, con que pase de 5, mataría a 17, así que tiramos unas púas y matan, creo que eran a 16 personas, ha sido una barbaridad, a todo el equipo contrario le mata, por lo tanto, con las púas gravitatorias, podríamos llegar al máximo, que son 17 bajas de un golpe o impacto, o como queráis decirlo. Y para acabar con estas pruebas, el último, el más espectacular, es la tempestad, la más chetada de todos, y os voy a explicar por qué, las únicas dos armas que pueden, y os hago un spoiler, cumplir esto, matar a 17 de un solo impacto, son las púas gravitatorias y el tempest, la cosa es que las púas gravitatorias, es solo una vez, y el tempest tiene 8 proyectiles, por lo tanto, el tempest está muy chetado, es bastante mágico, ¿vale? Lo malo del tempest es que es necesario que se contagie la chispa, es decir, podría matar a 17, pero solo uno de impacto directo, pero si le contagia a esta, la chispa a los demás, podría hacerlo, y lo bueno es que tiene más de 8 proyectiles, así que vamos a ver con el tempest, como están todos los suscriptores, que desde aquí un fuerte abrazo, mato a uno del medio, y la chispa se contagia, y pasa de, creo que era 19 a 33, una barbaridad, y se quedan 3 o 4 sueltos, porque no estaban bien, pero luego pasa de 45, pues como veis, ahora hago una y está la gente muy pegada, aunque no estaban todos pegados, de 45 a 61, o sea, 16, porque no estaba la sala llena, eran solo los únicos 16 que había, pero bueno, es lo máximo que se puede, ¿vale? Puede llegar a 17, lo único que no haya 17 personas. Entonces, gente, podríamos concluir con que el especialista más chetado es el tempest, como queréis verlo, ¿vale? Si queréis verlo desde el punto de vista de que puede matar a más gente de un tiro, es el tempest, sin ninguna duda, porque es una auténtica pasada, y a mí la verdad es que me encantan ver estas feeds, aunque sean privadas, o aunque sea lo que sea, me encanta verlo, y la verdad tenía bastante curiosidad en saber cuál es el que más puede matar de un impacto, así que hasta aquí el vídeo, espero que os haya molado, si os ha gustado el vídeo dejad un buen me gusta, pasaros por el vídeo de ayer que fue una auténtica pasada, si no lo habéis visto, y nada, nos vemos mañana con un nuevo vídeo más en el canal.